ROT DEL ALMA ROT DEL ALMA Se engancha una vez más, una vez más, que me hacen lo que sea. En un mundo, 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 en un mundo. Se nos va a esperar, que nos va a buscar, y nos gustan, y nos vemos en el mundo. Hay un día y me va a cantar El frío de cada uno no es aquí No se sonrisa y no lo es por si no puede ser Los instrumentos, la la luz de la ventana y la comunidad Con tu vida, saliendo la cura No hay un gran chave, no hay un gran chave No hay un gran chave, no hay un gran chave No hay un gran chave ¡Suscríbete al canal! Con su amor, con su amor, con su misión, creyendo, en un caso benéfico, de su tristeza. ¡Vamos el efecto de tu desesperación! ¡Lo desespero que usted vive con su corazón! ¿Estás cierto? ¡Vamos el efecto de tu desesperación! 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 Un mensaje, cuando estamos poniendo un minuto sin las voces Me voy a comenzar, me voy a comenzar, me voy a comenzar Y me voy a comenzar, me voy a comenzar Y me voy a comenzar, me voy a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Un gran abrazo para nosotros, para ustedes Espero que les hayan pasado bien Hola, 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 hola